Desde temprano les dije que iba a estar con nosotros Robé Grill, mi querido Roberto Morales, de 19 años, ahora el rey de la carne, del que chille, de la cocinada, de todo esto, y me da mucho gusto porque además es el rey del TikTok, de hecho estoy haciendo una transmisión especial en mi TikTok, una en vivo en mi TikTok, que es Jordi Rosado O, y está aquí con nosotros Robé Grill, mi querido Robé Grill, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí, gracias por la invitación, no creo que sea el rey de TikTok, pero gracias por la introducción. Bueno, pero te ha ido muy bien, te ha ido increíble, por lo menos mexicano de cocina, bueno no solo mexicano porque hay muchos lados, yo creo que si eres de las personas que más sigue la gente, ¿no? Pues sí, ahí en México hay como unos dos, tres muy grandes, ahí estamos con otros dos, pero sí, la verdad es que hemos crecido muy rápido, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, la gente no se lo imagina, pero TikTok y las redes en general, es mucha dedicación, mucha constancia, o sea es estarle ahí dando y dando y dando, y a veces no pega, a veces sí, pero pues sí, así ha sido y gracias a Dios ha ido bastante bien. Bueno, para la gente que, mucha gente ya conoce a Robé Grill, evidentemente, pero mucha gente no lo conoce, Robé es un chavo de 19 años, que hace literal un año y medio, dos años, ahorita nos va a platicar él, empezó a hacerse muy famoso, no sé si antes ya estaba en TikTok, cocinando, no, primero con las carnes, no, mucho y haciendo el quechille, que ahorita te voy a preguntar mucho del quechille, y pegándole, dándole una nalgada a la carne, pero cocinando muy rico y con un formato muy rápido, no, es como le echamos esto, 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 como era, como es el TikTok, bueno, que ahora ya pueden ser los más largos, pero muy padre, dando como clases de cocina, y este, y se ha hecho muy famoso, primero, lo primero que te quiero preguntar, este, ¿tus cuates ya te dicen Robé Grill o te siguen diciendo Roberto? Pues, o sea, mis cuates, los más cercanos, me dicen Robé o Robé, me siguen diciendo igual, pero mucha gente que he conocido, o gente nueva, o amigos de amigos, de repente si me dicen Robé Grill, este, este, el quechille, el quechille, la verdad, más gente me conoce por el quechille, que por Robé Grill, Está chistoso eso, pero Otra, otra cosa importante de decir, o sea, nada más en TikTok tiene 10.5 millones de seguidores, imagínense, además, Robert es galancito, entonces todas las chavitas, que quieren que las haga chillar también a ellas Exactamente Oye, a ver, ¿cómo empezó esto? Primero, ya cocinabas, siempre cocinaste, porque sí le sabes, o sea, no es, no fue nada más un rollito de TikTok de que se puso de moda el quechille, o sea, sí le sabes, ¿ya cocinabas desde antes? ¿Y por qué o cuándo empezó? Pues mira, yo desde muy chico, yo soy de Sonora, de Hermosillo, Sonora, entonces, a mi papá, a toda mi familia, a mis tíos, les encanta la carne asada, les encanta la convivencia alrededor del asador, entonces, a mí no sé por qué, desde muy chico, aparte yo era chaparrito, yo era un enano, literal, era así, ni siquiera le... ¿Me estás diciendo algo a mí? No Yo era, era, ahorita ya no, pero ni siquiera le llegaba al asador, o sea, no veía ni lo que estaba pasando Ok Pero algo me llamaba ahí, no sé, me atraía y me pegaba ahí a mi papá nada más viendo, y desde muy chico, desde los 6, 7 años empecé a hacer eso, y pues fui aprendiendo un poco más, y cuando verdaderamente ya empezó un poco más serio todo este rollo, mi papá tuvo un restaurante y me metí a trabajar ahí, me gustaba mucho, pues de mesero, de limpiar, de la parrilla, de ayudar en lo que pudiera, ¿no? ¿A los cuántos años? No sé, ahí tenía unos 13, 12, 13 años Mucho, mucho, 14, no sé, por ahí Y a mí me encantaba, o sea, era una friega, pero me encantaba, y me daba mucha risa porque mi hermano también trabajaba ahí, y un amigo de mi hermano, y ellos estaban en la barra así de bartender, sirviendo tragos, de repente se servían uno para ellos Y volteaban a la merma, había como un vidrio que daba a la cocina, y nada más me volteaban a ver, y yo así en la parrilla, soplándole al carbón con el brazo entumecido dormido, soplándole para que prendiera el carbón Pero bueno, ahí fue cuando ya empecé a aprender un poco más de cómo es la cocina, cómo funciona la parrilla, sabores nuevos Entonces, esa experiencia de trabajar en un restaurante, yo creo que me ayudó mucho a aprender un poco más sobre esto Y luego, ¿en qué momento se te ocurre empezar a hacer esto en TikTok? O sea, dijiste, voy a hacer, voy a cocinar, voy, o lo pensaste antes, así como, a ver, ¿se me antoja hacer algo en TikTok y voy a hacer esto primero, o intentaste otra cosa? Pues mira, o sea, yo nunca fui de redes antes de empezar todo esto, yo era, pues, o sea, soy una persona medio reservada, no era muy pública, o sea, tenía mis redes personales y ya Pero con mi papá empezamos como a ver qué onda, qué hacíamos, qué proyecto podíamos hacer Y nos damos cuenta que hacíamos literalmente carne asada todos los fines de semana, o sea, todos los fines de semana carne asada entre nosotros, en familia ¿Y llegó un momento donde ya eras tu papá y tú asando o con quiénes asaban? Pues mi papá y yo hacíamos todo el rollo del asador y los demás nomás comían y veían bastante entrones a la comida Pero sí, nos damos cuenta que todos los fines hacíamos carne asada hasta que me dijo mi papá, ¿por qué no haces unos videos así en el asador? O sea, y así fue como empezamos a pensar en la idea hasta que un día, pues, me aventé a grabarlo, yo solo, un tripié Estuvo muy chistoso porque hay una barra en el asador y tienes que rodear todo para pasar de un lado a otro Entonces yo ponía el tripié, decía algo, picaba unas cosas, tenía que correr alrededor para picarlo otra vez al teléfono Grabar otra vez, correr, entonces me veías ahí corriendo desde un lado a otro de la barra grabando un TikTok Pero bueno, así fue como me aventé y así fue como empezó Oye, ¿y cuál fue el video o lo que cocinaste cuando fue de repente un boom? Me imagino, todo el mundo tiene como un video que dice, a partir de ese video fue una locura Sí, hubo como dos, un boom chiquito y luego ya el boomzote El primero fue un pulpo, hice un video de un pulpo a la parrilla, adobado, muy rico Y a la gente de TikTok, la verdad, bueno, yo no lo entendí muy bien porque para mí el pulpo era súper normal Era algo que yo había probado desde muy chico Pero a la gente se le hizo algo raro el pulpo, decían, ¿cómo te vas a comer un pulpo? Ah, sí Y decían Tetaki, un personaje de una película, Tamaki, no me acuerdo Y bueno, ese pulpito fue como el primer boom Y luego ya el boom que explotó fue una lengua Una lengua de res que estaba extremadamente grande, o sea, era anormal esa lengua Y aparte tenía una, como una cortadita la lengua Entonces cuando estaba grabando, mi papá me decía Oye, cuando la extendía así, se le abría la rajada esa Entonces me decía, oye, levántale un poquito de abajo la lengua Para que no se le abra Para que se tape un poquito la rajada Y le dije, ah, órale, ya la levanté Entonces la lengua hizo como una forma medio extraña Que ya si la ves en el video, tiene una forma ¿Como sexual? Pues sí, parece un, un, este Venga Robegril, venga, venga Sin miedo a Robegril Una macana, como diríamos Un rollo medio fálico, ajá, sí Sí, y no nos dimos cuenta O sea, yo subí el video sin darme cuenta Y empecé a ver los comentarios Y no manches, lo que parece eso Y dije, ¿cómo? Entonces ya me fui al principio del video Y la verdad, literalmente parece eso Parecer a la lengua del negro de Whatsapp Nada más que era blanca la lengua, era lo único diferente Ajá Pero, pero lo padre es que fue algo no planeado Porque luego cuando planeas el doble sentido en los videos Como que está medio chafa Sí Como que no, no está padre Pero esto salió muy natural, muy orgánico Y ese sí fue el boom Tiene ahorita como 50 millones de vistas ese video Entonces, ese sí fue como ya el boom Que arrancó todo más cañón ¿Y de dónde nació el que chille? ¿Realmente lo decías tú? ¿Lo decía tu papá? ¿Lo decía tu familia? ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere exactamente el que chille? Ajá, el que chille así como frase Lo inventamos así como que para los videos De que echas la carne y que chille ¿Pero así se dice en Sonora? No, no es como que se dice que chille Pero sí es como que algo que se conoce Que tiene que chillar la carne, ¿no? La echas y tiene que chillar Porque la parrilla tiene que estar bien caliente Ese es el significado, este, pues general, ¿no? Echas la carne al asador y tiene que sonar Tiene que chillar Ok, o sea, ¿en el momento en que cae o a lo largo de...? No, cae y chilla Bueno, depende de qué estés haciendo, ¿no? Si es una cocción larga, pues no va a chillarlo luego Pero sí, tiene que caer y chillar ¿Y chillar es que suene cómo? El chillido, así Ok Ese es el chillido Perfecto Y ya puedes usar la frase para otras cosas Claro Creo que tiene infinidad de usos, ¿no? La frase, pero... Pero ese es el... El uso El concepto El concepto ¿Y la nalgada? La nalgada, pues igual fue como de intro Una nalgadita a la carne Como para jalar a la gente Como para picarla, ¿no? ¿Lo pensaste así de... Voy a poner a darle una nalgadita a la carne? O un momento, un día se te ocurrió Se lo diste así en vivo y luego quedó Pues justo cuando estábamos grabando Dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Porque siempre hemos intentado ser diferentes, ¿no? Diferenciarse en algo No hacer lo que todos hacen Entonces estábamos ahí grabando Y un video, pues de una receta Ya había miles Entonces, ¿cómo lo hacemos un poquito diferente? Y yo empecé a pensar Y le daremos una nalgada a la carne Así en la intro Y órale, sí Así salió Pues nalgada Y... Y pues Ya se convirtió como en un trademark, ¿no? Y aparte sirvió como para picar a la gente En el inicio del video Ya para que se queden a ver la receta Oye, ¿y no se te han acabado las recetas? O sea, ¿ahora qué estás haciendo? Pues llevas casi dos años Con mucho éxito De repente es como ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? ¿No tuviste que estudiar más cocina De la que ya sabías originalmente Para poder seguirle Dando contenido a tus canales? Sí, ese Yo creo que eso ha sido de lo más difícil El estar pensando en recetas Estar pensando en ideas Ya después de un año y medio Pues Imagínate Los primeros dos meses Los primeros dos meses 60 días Fue una receta diaria Un video diario ¡Wow! ¡No juegues! Entonces son 60 días Son 60 recetas Solo los primeros dos meses Ya llevamos un año y medio Obviamente ya después Le bajé un poco el ritmo Ya no era un video diario Pero sí han sido Una cantidad de recetas Impresionante Y ha sido el reto Más grande Estar pensando en ideas nuevas Mi papá y yo De repente nos sentamos A pensar En cosas nuevas Cosas diferentes Y hay veces Que piensas Cosas muy locas Por ejemplo El otro día hice Una cabeza de atún Ah, sí, ya la vi Una cabeza de atún Que te metiste adentro de la cabeza Sí, sí, me metí adentro Y pues la gente lo vio Como algo innecesario No sé Como que no A mucha gente no le gustó Y ya te empiezan a poner ahí Ya se te acabaron las ideas Ya no sabes qué hacer Entonces Es parte del reto Estar pensando en cosas Y Siempre intentamos pensar En cosas diferentes ¿No? Cosas que Que llamen la atención ¿Cuántos videos subes a la semana? Subo Intento O sea La idea que tenemos De a la semana Son cuatro videos Ok Es lo que intentamos hacer Pero de repente Viajes y cosas Y se empieza a complicar Pero cuatro videos a la semana Oye ¿Y estás estudiando? Sí Yo estudio ¿Qué estudias? Actualmente Estudio marketing Y pues es así otro reto Ir manejando la carrera Con este proyecto Como ir tanteando Ahí los tiempos De a qué le das prioridad Y cuándo Ese ha sido un reto enorme 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 Y sigo aprendiendo Cómo manejar esos tiempos Pero pues es un reto padre ¿No? Son problemas padres Yo creo Y en algún momento Quisiera ser Evidentemente las redes Me imagino que ahorita Es completamente tu prioridad Pero ¿Te gustaría ser chef? Dedicarte completamente Al rollo de la cocina O más bien es parte Del rollo de las redes De que te gusta cocinar Y tan tan Pues mira O sea O sea Sí me gustaría Yo creo que este proyecto Tiene mucho futuro Entonces sí me gustaría Seguir con esto Hacer negocios alrededor Hacer proyectos padres Tenemos ya ideas De hacer un proyecto social Para ayudar a los niños Que se metan a cocinar Entonces Sí me gustaría Seguirle dando a esto Porque creo que puede tener Muchas cosas padres En el futuro No sé si eso implica Ser un chef En una cocina No sé No lo creo Pero sí Sí le quiero seguir Dando este proyecto Y obviamente A mi carrera También Que además Se conjuntan muy bien Porque bueno Se complementan bien Se complementan fantástico Mucha gente me pregunta ¿Por qué no estudias Gastronomía? Juré que estudias eso Y mi pensamiento fue Pues si ya le estoy Metiendo cañón A la cocina En este proyecto Lo voy a complementar Con algo más Entonces Ese fue Y si has tomado cursos Últimamente O no Así de Porque ahora por ejemplo Hay cursos de asado El otro día me llegó Un curso de asado Y dije Estaría chido Yo tomar un curso de asado Porque sería padre Que hicieras Una masterclass de asados Por ejemplo Con un curso que se vende Aparte En fin Pero bueno ¿Tú has tomado algún curso Ahorita En este año y medio De algo extra O no O lo vas aprendiendo Autodidacta? Pues mira La verdad No me ha dado tiempo De tomar cursos O sea Con la escuela Y con esto El estar cocinando diario Es tu propio curso No estás aprendiendo diario Haciendo cosas nuevas Creaciones nuevas Pero sí me encantaría Irme a aprender Otro país No sé Otras cocinas Otras técnicas Culinarias No sé Argentina O tal vez a Italia Diferente Para la pasta No sé Sí me gustaría hacer eso Tal vez en un verano Irme un mes A tomar un curso Y aprender Y enfocarme en eso Pero por ahora No he tomado Ningún curso Ni nada Pero sí Estaría muy padre Si es el plan Oye Tú me vas a poder contestar Esta pregunta Que me la he hecho mil veces Yo amo Sonora Amo Hermosillo Y amo la carne De Hermosillo De un nivel Cañón Tengo mis restaurantes Favoritos Mis taquerías Favoritas Todo ¿Por qué no importa La carne que me traiga de allá? O sea Porque una cosa Es la que te venden En el La que te venden En el aeropuerto ¿No? Ajá Que ya está congelada Y tal Y si es carne sonorense Y tal Pero ¿Por qué no Aún comprando la carne En el restaurante No atacaría Leñador O en Armandos Y que te den la carne Y te la traigas a México No sabe igual ¿Qué es lo que hacen allá Que sabe tan especial la carne? Pues mira Yo creo que Pues en Hermosillo En Sonora Ya O sea Es una cultura De carne De carne asada O sea Ya existe Desde hace muchos años Entonces Yo creo que viene Desde la manera En la que Crían las vacas Y Y todo el proceso Que usan La verdad No soy experto En el tema De las vacas Ni del ganado Y todo eso Pero me llevo Me traigo la misma carne Pero ¿Qué serán? La parrilla Es el carbón Es la madera ¿Qué hacen O qué hacen Para que sepa así? Pues yo creo que Son los estándares De calidad Que usan Porque Sonora A nivel nacional Pues tiene un nombre Muy cañón En la carne ¿No? Entonces Yo creo que Desde que Que tienen las vacas Y todo O sea Crean un estándar De buena carne Que tal vez Acá en el centro Del país O en el sur No existe Entonces yo creo Que eso es lo que Diferencia a la carne De Sonora Porque si es buenísima Y puede haber Diferentes calidades O sea Puede ser Desde una carne Sin marmoleo Que el marmoleo Es la grasa Que está adentro De la carne Hasta una carne Muy marmoleada O sea Hay de todo Pero como dices Tiene ese sabor Que se nota ¿No? De Sonora Oye mi querido Robegril Para terminar A la gente Que nos está escuchando A todo el mundo Bueno la cuenta Es Arroba Es Robegril ¿No? Ajá Robegril Para que lo sigan En TikTok Es tu ¿En qué otras Plataformas Tienes cuentas? TikTok Instagram Y en YouTube Ya hemos sacado Ahí unos videos Traemos proyectos Muy padres Para YouTube De hecho Justo hoy O mañana Se viene una sorpresa Ahí en YouTube Muy muy padre Les puedo decir Que es con la Rosalía Entonces Ahí para que estén Pendientes En el YouTube Si porque ya vi Que estás haciendo Con muchas celebridades Con gente Que andas por todos lados Entonces bueno Para que estén pendientes En todo lado Robegril Robegril Y lo último Y lo último que te quiero decir Es para la gente Que nos está escuchando Que hacemos Una carne Que compras Un buen corte Cualquier tipo de corte Y que lo quieres hacer En tu asador Este fin de semana ¿Qué consejo Le darías básico Para que nos sepa Mejor la carne A toda la gente Que nos está escuchando Consejo básico Si van a comprar Una buena carne Una carne De buen grosor Calienten la parrilla Muy muy caliente Si tienen un asador Que se tapa Prendanle a todo Y tápenlo Para que la parrilla Este bien caliente Y para que chille Obviamente Porque eso es lo más importante Ese sería el primer consejo O si no tiene tapa No pasa nada Nada más prender bien El carbón Y que se calienta bien Porque luego la gente Cree que con el carbón Ya si está bien prendido Con eso vas a cocinar La carne Pero no Es con la parrilla Pues con la parrilla Tiene que estar caliente Entonces Ese sería el primer consejo Otro tip Que yo uso mucho Es Antes de echar la carne Si tu pedazo de carne Tiene grasa Arrancarle un pedacito Y pasársela A la parrilla Así Ya es que luego Está el tip de la cebolla Pero en vez de la cebolla Yo uso un pedacito de grasa De la misma carne De la misma carne Y eso como que la lubrica Y le da ahí un saborcito Tiene que ser grasa No con carne Por ser obviamente con grasa Eso le ayuda mucho Y luego hay gente que dice Se me pega La carne Se te pega Porque no está bien caliente Y también porque Le tienes que pasar ahí La grasita Y nada Otro tip es Dejarla ahí Hay gente que está Moviendo la carne De un lado a otro Y ya de repente Tiene un tiradero ahí Echarla Ahí dejarla Que se selle bien Darle vuelta Que se selle bien Y listo Ya depende de tu término ¿En qué momento Se le da La vuelta a la carne? Mucha gente Me pregunta eso Y la verdad Nunca sé Cómo contestar La pregunta De cuánto tiempo Porque yo Como ya desde muy chico He estado O sea Cocinando carne Y todo No es como que Tengo un cronómetro Un tiempo O sea Yo soy muy De la vista De cómo veo la carne Hay veces No sé Que van a ser Cuatro minutos Hay veces Que van a ser Siete Hay veces No sé exactamente Cuál es el tiempo ¿Qué le ves en la carne Para voltearla? Por ejemplo Cuando empieza A sangrar Un poquito de arriba Ajá A soltar un poquito Del juguito ese Ahí ya le tienes Que dar vuelta Ese es Un Un punto Un punto También si Ya está bien sellada Para que no se te queme Pues dale vuelta Este No sé Hay como diferentes Puntos ahí Pero Yo creo que El clásico Es si empieza A sangrar de arriba A sacar su jugo Y hay que darle vuelta Si estuvo Cuatro minutos Digamos que estuvo Siete minutos De un lado Ajá Y hasta los siete minutos Empezó a sangrar Y le das la vuelta Cuando le das la vuelta Indicarías que en el otro lado También son siete minutos O es menos Pues mira Es muy relativo Porque depende De qué tan caliente Tienes tu parrilla Qué temperatura está El grosor De la carne Pero sí Más o menos Hay que intentar El mismo tiempo De los dos lados Para que el término Esté como parejito ¿Se vale cortar Una carne en medio Para ver cómo va? O ahí Le partiste la cara Al corte Pues No No se vale Ok O sea Es que yo siempre digo Que cuando tú Estás cocinando Y es tu parrilla Puedes hacer lo que quieras O sea Yo La verdad Yo sí he checado El término A ver cómo va Digo Está medio Que no te vea nadie ¿No? Escondes la carne así Y ya la puedes regresar ¿No? Pero Este Pero sí Tú en tu parrilla Puedes hacer lo que quieras No hay reglas Eso es lo padre De la parrilla ¿No? Tú puedes disfrutar ahí Estás con tu familia Con tus amigos Entonces No hay que preocuparse Mucho por las reglas Yo creo que la práctica Y la Tú sí La práctica Te voy a ir dando De ese expertismo Te voy a decir Lo que yo hago Para darte también Otro Yo pongo las dos O sea Dos carnes Ok Al mismo tiempo En la misma parte De la parrilla Una La voy abriendo Para ver cómo va Ok Y entonces ya digo La otra tiene que ir igual Tiene que ir igual Y entonces la otra La saco perfecto Y la otra me la como yo Y te funciona El método Sí Porque todo el mundo lo ve Y como dice Ay guau Le salió el término exacto Está buenísimo Y ni la tocó Y yo por dentro No chingues Ya le hice todo lo demás Y una toda picada Y me la como yo Está bien Está bien Perfecto Bien Te robergril Muchas gracias Felicidades Que te siga yendo Increíblemente bien Muchas muchas gracias Y este Sigues viviendo En Hermosillo En Sonora O ya vives aquí No Yo de muy chico Me fui de Hermosillo Me fui a vivir A Celaya Guanajuato Y luego ya me vine acá A Ciudad de México Padrísimo Buenísimo Gracias te robergril Que estés muy bien Síganlo Síganlo en Chico Muchas gracias Señores vamos a un corte Y regresamos Y seguimos con los premios También para toda la gente Con los peores regalos De las jefas ¿No? Exacto Arale regresamos No le cambien No le cambien No le cambien